Es un orgullo, siempre, y aunque te digan lo contrario, a veces cuando se gana premios, yo creo que es un orgullo enorme, porque es un reconocimiento de un trabajo de toda una vida, pero sobre todo de un proyecto que tuve el privilegio de poder hacer con el Papa Francisco en los últimos 20 meses, que me permitieron trabajar cerca de él y ver cómo él actúa e intentar hacer bien en nuestra profesión. Nosotros los periodistas muchas veces nos limitamos a observar, pero cuando tú estás en un lugar de conflicto como es Oriente Medio, no puedes tener dudas en el momento de actuar. O sea que para mí recibir un premio de Derechos Humanos y además del Consejo de Abogacía de España es realmente un privilegio. Yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más peligrosos de los últimos años porque, como sabes, hay una ola de islamismo que está, de alguna forma, un tsunami que está cubriendo toda la región. Hace cuatro años empezaron lo que se denominó la Primavera Árabe y pensábamos que iba a democratizar la región y lo que ocurrió fue bastante lo contrario en ciertos lugares. Hay grupos como el Estado Islámico en Irak, en Siria, como otros grupos en el Líbano, el Hezbollah o el Hamas en Gaza que quieren crear otro tipo de sociedad, quieren devolvernos de alguna manera a la Edad Media. Y eso es un problema serio para gran parte de los gobiernos de Oriente Medio y hay otro factor muy importante. En el año 1916, un inglés y un francés, Sykes y Picot, dibujaron los mapas del Oriente Medio con un lápiz y realmente lo dibujaron sobre arena. Aguantó bastante tiempo, casi 100 años, pero ahora esas fronteras se están empezando a borrar y países como Siria e Irak han desaparecido del mapa y Palestina aún no ha sido creada, lo que todos pensábamos que iba a ocurrir mucho más rápidamente. O sea que quedan muchas asignaturas pendientes y hay que estar muy atentos. Yo creo que siempre hay que mirar con optimismo. Yo creo que al final no queda otra alternativa. Al final los optimistas y los pesimistas se mueren, pero igual. Pero los optimistas viven mucho mejor. Hay que pensar en un futuro mejor para Oriente Medio y por lo tanto yo creo que organizaciones como la vuestra y otras en todo el mundo están luchando por ello, por un futuro mejor y yo mismo, personalmente, realmente haré todo lo que pueda con el Papa, sin el Papa y creo que el Papa está involucrado personalmente, tiene proyectos muy importantes para los próximos años porque esta situación actual de crispación no puede continuar. Yo estaba dando una conferencia en Buenos Aires y acudió a mí un rabino que me dijo que era el mejor amigo, uno de los mejores amigos del Papa Francisco de antes cuando era Cardenal de Buenos Aires y me dijo nos gustaría que vengas conmigo, con nosotros al Vaticano y yo le pregunté, ¿puedo traer una cámara? Reflejo de periodista. El Papa dio el ok y nos encontramos en Santa Marta, en su residencia. Nos miraban con cara muy rara la gente, nunca una cámara había entrado allí y pasamos cinco horas allí dentro de Santa Marta, en la que comimos con el Papa y al final él nos preguntó, me preguntó, ¿qué puedo hacer por Oriente Medio? ¿Qué puedo hacer por Israel? Y le dije, venga, venga allí como su primer visita oficial como Papa y él dijo, ¿nos ayudas tú y el rabino? Dijimos, claro que sí, y así fue. Me metí en una montaña rusa que dura ya bastante tiempo, casi 20 meses, en la que tuve realmente el honor de ayudar a organizar esta visita a Israel, Palestina y Jordania y por otro lado a participar en la organización de la plegaria por la paz sin precedentes que ocurrió el pasado mes de junio. Hay que pensar, todo lo que se hizo en el pasado es un perfecto recuerdo. Yo, aunque me encuentro aún y me siento relativamente joven, he sido abuelo esta semana y siento una responsabilidad aún mayor de pasar a las próximas generaciones un Oriente Medio más tranquilo. No me atrevo a decir la palabra paz totalmente porque la paz es algo que está al final del camino pero en ese camino hay que construirlo y hay que hacer lo posible por conseguirlo porque la vida de millones de personas depende de esto. Gracias por ver el video.